Derivado de los últimos acontecimientos donde una menor de 14 años falleciera a manos de sus amigos, el rector de la Universidad Cuauhtémoc Juan Camilo Mesa Jaramillo urge a las agrupaciones organizadas de la sociedad e instituciones de educación trabajar en programas que tengan que ver con la reconstrucción del tejido social. La realidad es que el proceso formativo es una silla de tres patas, el estudiante, el papá y la institución educativa. Si esas tres patas funcionan bien y están engranadas seguramente vamos a formar jóvenes diferentes. Lo más fácil ante lo que vivimos, ante los problemas de México, de las situaciones que estamos viendo es criticar y dedicarnos a criticar a través de las redes sociales, pero el mensaje ahora que le damos a los papás es ustedes que hacen a través del mayor amor que uno puede tener que es un hijo, entonces hay que empezar a transformar y eso que implica esfuerzos, si por ejemplo me detiene un policía de tránsito porque me pasé un semáforo en rojo ya no puedo sacar un billete de 100 pesos y dárselo al policía, porque le estás enseñando a tu hijo que si las acciones tienen una consecuencia, entonces si la consecuencia es que te cometiste dinero y tienes que pagar una infracción, pues la tienes que hacer. Precisó que es desde el seno familiar como se debe iniciar en inculcar los valores y respeto, ya que en la actualidad las nuevas generaciones se ven afectadas, influenciadas por modelos que son localizadas a través de redes sociales. Realmente vivimos en un país violento, esa es la realidad, estamos viviendo un México complicado, un mundo complicado, cuando no es una bronca en un lado es en otro, yo creo que nosotros somos los actores del mundo que queremos construir y muchas veces creemos que nuestras acciones a través de nuestros hijos no impactan, pero si impactan, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a mediar, seguramente cuando crezca va a seguir mediando, si enseñamos a nuestros hijos a pelear, seguramente cuando crezca va a pelear, porque los niños primero aprenden de lo que ven, segundo de lo que le dicen otros que no son su familia y tercero de lo que le dice su familia, entonces el ejemplo es simplemente irlos guiando hacia donde queremos, yo creo que ese es el camino. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.